Hay gente, hay gente la que acaba de salir, el jefe maestro, el jefe maestro, mi skin ahora favorita, mi skin de toda la vida bro, mi skin de toda la vida, no se ve la mochila pero, brother Con esto yo, con esto yo le daba a mi brother duro, en gilo, el ala delta bro, el ala, moto mini, ay dios brother Bro, brumón, vean los pavos que tengo, vean los pavos nomás que tengo pero, hijo de madre bro, hijo, o sea Bro, yo creo que estos pavos que tenía aquí, llegaron fue para esto bro, para esto llegaron, con el código Katsuru Switch y todo en la tienda de Fornite, con el código y todo, se me compró este Master Chief Collection, yo que sé, todo el conjunto bro, está buenardo bro, me encanta, me encanta Equipar, 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 equipar y equipar bro, todo el equipo, todo el equipo man, si, bro, no me lo podía perder, me quedé con estos pavos pero bro, no me importa, no me importa bro De verdad, de verdad, literalmente, vea esto, mira esto bro, mira esto, es que mi skin favorita bro, mi skin favorita, voy a personalizar esto bro Bro, no, 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 es que no me lo creo bro, es que no me lo creo bro, mi skin favorita, ay dios Ahí está, ahí está Bro, no, me encanta, me encanta bro Me encanta, me encanta, me encanta bro Ay, carajo, me encanta esta skin, vámonos